Entre tú y yo Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso nada no se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya ahí mi chaparrita Y no sabes cuánto necesito de tu amor Y no se agüita en mi sala que eres musical Entre tú y yo Existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido Las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso nada no se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor 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 Gracias.